PASÓ Tú eres tricky Tú eres tricky May, May, pues agarre usted solita Agárrelo, there we go, ármese Ármese con su pepe Te lo tengo No, 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 no No, no, no No, no, no Ché, 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 ché Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí píneselo, there we go, there we go Sí, arriba, ay, quindico, pes Quindico Quindico Ay, así, 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 así Ay, así Ay, así Ay, guau, Carlos Ay, Dios mío Qué cosa más bella Oh, men Qué cosa más linda Ay, ché, hombre Ay, ay, ay Póngase otra vez, mamayita There we go, ármese con ese pepe Ármase con ese pepe Ármase con ese pepe Ay, ay